Participó la Teniente de Alcalde de Bienestar Social e Igualdad y responsable del área de la Bahía, Mónica Córdoba, junto al Edil de Participación Ciudadana, David Ramos, y una técnico municipal. La jornada, coordinada por el presidente de Roja Directa Andalucía, LGTBI, Jesús Tomillero, estaba dirigida a técnicos y trabajadores del ámbito social y consistió en explicar distintos conceptos relacionados con conceptos como la orientación sexual y el amplio abanico que existe dentro de la identidad de género y de la identidad sexual. Durante el taller también se abordaron cuestiones como el uso de nuevos términos y su significado, el reconocimiento de la identidad, tanto sexual como de género, y las infecciones de transmisión sexual, entre otros asuntos.